¡Muy buenas! Estás en Wikipepe Time. Estoy en Madrid, ciudad de la imagen, al lado de Telemadrid, donde están todas las productoras de cine y, aparte de eso, también están las sedes centrales comerciales de MIT. Y dirás, Pepe, ¿a qué has ido ahí? Pues he venido a lo que muchos estabais esperando, bueno, muchos y muchas, es probar las nuevas Custom de cilindrada media-alta de MIT, que os enseñé directamente en Milán. Ahí os enseño unas muestras, pero las motos ya están aquí. ¿Y qué hay? Hay una cosita que se llama matrículas rojas, que son las matrículas de prueba, si puedes probar motos o coches o lo que sea, que no están ni matriculados y posiblemente aún ni están en la venta. Pues he probado las nuevas MIT, las 808 y la 880, que es esta, que es la misma, pero con rueda gorda, y os voy a poner las primeras impresiones. Antes de nada, lo que os gusta mucho saber, ¿cómo suena el motor? Contacto. Hay un primer contacto que hace el check en el cuenta kilómetros y luego un segundo, que ya se activa la bomba de gasolina, que la habéis podido oír, que es el, bueno, este típico sonido. Pues vamos a darle. Sonido redondito. El motor suena verdaderamente bien. Esta viene con unos escapes un poco cambiados, pero aquí lo que oímos es el sonido del motor, no de los escapes, que son cosas diferentes. El motor suena redondito, motor bicilíndrico, 800 centímetros cúbicos, refrigerado por agua, lleva su ventilador, por eso tiene estas cositas un poco raras. En este lado lleva el filtro de aire y la activación de mariposas, por eso van los cables del acelerador y de acelerador aquí, y en el lado contrario lleva la bobina y el pequeño depósito de refrigerante. Un motor diferente a lo que estamos acostumbrados a la moto que nos recuerda, que es una X-Poster, realmente podemos ver que tiene como una mezcla de diferentes motos Harley, por un tema de licencias también, por un lado parece una X-Poster estándar, por otro lado parece una 48, por detrás parece una Dina, una mezcla. Mead va a traer tres versiones, que lo vamos a ver un poco más adelante. Vamos a la prueba en carretera. Ok, pues aquí estamos, en las puertas de las instalaciones de Mead Jet Marivents. Vamos a probar la 880, esta moto custom que trae. Bueno, bueno, ya vemos como suena. Moto de test, llevo con matrícula roja, esto sí que es novedad, probar una moto que aún no ha salido al mercado. Tengo un apoyo de cámara de lujo, aquí lo tenemos, Mr. Blas. Amigo biker, ahora te cuento. Bueno, ultra rodaje, 44 kilómetros, una moto que como sabéis aún no está a la venta, o sea, no ha salido a la venta. He estado ya hablando con la gente, bueno, pueden repirir, ¿eh? Con la gente de Mead, para saber un poco fechas y modelos. Os hice un vídeo, que por aquí arriba ya os voy dejando la etiqueta, pero bueno, os recomiendo que si no lo habéis visto, lo veáis al final, terminar de ver este vídeo. Donde Milán presentaba estas versiones de motos que Mead aportaba por ellas, pero aún era simplemente un proyecto. Y también conocimos al fabricante en origen, en China, que hace estas motos. Ok, ya tenemos datos certeros de qué va a traer, porque las motos ya están homologadas y ya están fabricadas. Al final no se puede, con la nueva normativa, no se pueden importar motos de China a Europa hasta que no tienes la homologación. Entonces, las motos ya están fabricadas, están ya en China, a falta de los últimos documentos para cargar y que vengan para aquí. La fecha de llegada, pues si todo va bien y nada se retrasa en la burocracia, será para marzo, si no, pues abril aproximadamente. Y finalmente vienen tres versiones de nuevas motos de media-alta cilindrada para la marca Mead en estilo custom agresivo. Una será esta, que será el modelo 880. Motor de 800 centímetros cúbicos en V, con homologación Euro 5. Y vendrán con caballaje para el A2. Esta moto que estoy probando es importante porque esta está aún sin limitar. Esta no es de las muestras que vinieron. Es una moto de test, por eso voy con matrícula roja. Esta no está limitada, por lo que la moto da como 94 caballos. Y la verdad es que va muy suave. La sensación es muy hard. La rueda trasera que lleva, la 880, es un 240, pero está bastante bien compensado. Aquí en las entradas en rotonda parece que va guay. Y esta viene con 94 caballos. ¿Esto qué significa? Que realmente la moto da 94 caballos. Con una limitación electrónica, la moto va a venir homologada y limitada para el A2 con 47 kW. Y los 34 caballos que marca la normativa. Por supuesto, como la moto originalmente, como esta que yo estoy probando, que viene en bruto, da 90 y pico caballos. A través de un taller de performance, de preparación, como por ejemplo nosotros en el taller de Iguana Custom o cualquier otro que tenga acceso a las centralitas necesarias, pues podrá prepararla y sacarle el mayor rendimiento original e ir a los 94 caballos. Por supuesto, esto no es del todo legal, bajo tu responsabilidad, como cualquier tipo de preparación. Bueno, me mola mucho porque, claro, yo soy usuario de Harley de siempre y esto a mucha gente que no es usuaria de Harley, pues le llama la atención y es una de las cosas que menos le gusta y, bueno, pues para mí es de las que más me gusta. Los intermitentes van como Harley. ¡Hostia, qué guapo! Los intermitentes van como Harley. Botón derecho, intermitente derecho. Botón izquierdo, intermitente izquierdo. Mira, es que estamos aquí en la ciudad de la imagen y del sonido en Madrid, aquí TeleMadrid, viendo cositas. Vamos a salir un poco a autovía. Ahora cuando os enseñe, pero bueno, iré comentando. La moto esta viene montada con una matrícula lateral. La gente que lleva la ingeniería de MIT está intentando homologar este tipo de matrícula, como por ejemplo ha hecho Indian, para que la rueda 240 en esta versión 880, pues se vea y luzca bien chula. No tienen claro si se va a conseguir, pues bueno, si no llevará un soporte de matrícula central como prácticamente todas las motos. Si lo consiguen, pues bueno, pues tendrán una homologación en industria como tiene Indian. Bueno, la moto va verdaderamente bien, ¿eh? Muy suave. Me recuerda mucho a la posición de las Poster, más o menos el tamaño del chasis será similar. Lo veo más o menos igual, pero me da como una sensación en la parte de la rueda de llevar algo más poderoso. También claro, viene el motor, suena bastante fino. Esta viene con unos escapes cambiados. Originalmente sonará un poco menos la moto, eso también os lo digo. Viene con el Cereuro 5, pues ABS. El sistema de inyección que tiene la moto es el último que se dispone, el último sistema delfi que hay. Aún no tiene la homologación Euro 5-2, por lo que no lleva el OBD2, que eso realmente no vale para nada. Pero al llevar ya el nuevo sistema, pues cuando sea necesario será perfectamente adaptable a esta nube normativa. Está lloviendo, está todo bastante mojado. Una moto con 40 kilómetros, pues ahí con ojo en las rotondas. Como la llevo sin limitar, o sea, con 94 caballos, pues bueno, es un poco complicado que yo diga el tema de potencia, cómo se va a comportar con los 47. Pero bueno, par no le va a faltar. Se nota que el motor tiene un par espectacular. Y en revoluciones altas la verdad es que se comporta bastante bien. Funciona, por supuesto, a revoluciones más altas que lo que suele ser habitual en una Harley. Ya que una Sportster normalmente se está manejando entre las 3.500-4.000. Y esta, pues está funcionando en 5 con este motor refrigerado por agua. Y bueno, en el sistema de frenos, frena más o menos como una Harley. Ahí no tenemos mucha mejoría y al final en toda la carrocería. Pero bueno, esto es una primera prueba, pero la moto va realmente bien. Me ha sorprendido. El sonido del motor es bastante redondito. Y hay unos clac, 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 clac. También, claro, estamos, como os comento, ¿eh? 44 kilómetros. La moto está un poquito dura, que eso es normal. Pero bueno, muy bien replicado el estilo Harley. Con sus pros y con sus contras en el sistema tanto de amortiguación delantera como trasera. Y bueno, la moto es muy pintona. Tenía un poco de miedo cómo se iba a comportar el 240 en las curvas. Sobre todo en curvas urbanas, como por donde me estoy moviendo. Rotondas y demás. Ah, por cierto, mirad qué chaquetilla me han regalado la gente de mí para que pruebe sus motos. Y esto sí que es prueba en primicia. O sea, prueba antes de que esta moto esté presentada, que esté a la venta, con un prototipo con matrícula roja. Esto es nuevo para mí en el canal y yo agradezco a mí la recepción, el interés, la chaqueta y la posibilidad de que yo os enseñe esta moto en marcha antes que nadie. Como os comentaba, van a traer tres modelos. Esta que es las 880, 800 centímetros cúbicos o 800 y pico. Precio aproximado sobre los 9.000 euros, 9.000, 9.200. Fecha de llegada para marzo, si todo va bien. Y características especiales frente de otra, la rueda trasera 240. Ahora mismo yo llevo una versión monoplaza, pero la moto vendrá homologada en dos plazas y por supuesto con sus dos plazas montadas. Los escapes no serán estos que llevo, serán los escapes homologados. Luego viene otra versión que la vamos a probar ahora, que es la 808. Es exactamente el mismo motor, mismo chasis, todo igual. Esa en principio estará por sobre los 8.500, más o menos. Y la diferencia en la rueda, lleva montada una rueda trasera normal, ¿vale? Una 150 y la delantera también normal. A más imagen y semenjanza de lo que es una X-Poster al uso. Y una que es una novedad que no habían anunciado hasta ahora y también va a venir, es la Traveler. La Traveler es la Electra Glide de Mid, que es esta que ya os presenté, que ahora mismo voy a poner unos fragmentos ya. La Traveler es esta Electra de esta gama y esta estará aproximadamente en 11.000 euros. Lleva una pantalla gigante, lleva altavoces, lleva baúles, lleva maletas. Y esto sí que para mí es totalmente novedoso. Es la primera vez que veo una Touring que llegue a Europa, China, con este tamaño y estas capacidades. Y en ese precio me parece bastante interesante. Porque en 11.000 euros, o sea, claro, vamos a tener en cuenta que una Touring, también el motor es el doble, o más del doble. Pero de Harley estamos hablando de 40.000 euros, o sea, son cuatro veces menos. También vendrá limitada para la 2, pero la moto originalmente desarrolla casi 100 caballos. Por lo que con su reprogramación, nueva EQ y performance correspondientes podrás ganar esos caballajes. Es verdad que Mii arriesga mucho para traer estas motos. Su público principal, su target objetivo, es la gente con el carneta 2. Por eso primero va a hacer una homologación de una moto, es algo que vale una auténtica pastizal. Y si trajeran una para el A ya de origen, o sea, sin limitar, tendrían que hacer dos homologaciones, ¿vale? La A y la A2. De momento van a traer una y ya están trabajando en el futuro. Si esto funciona como ellos esperan y como yo creo que va a funcionar, traerán una 1.000 o 1.200 ya para el A con más caballos. O sea, más caballos y más cilindradas. La moto por donde la mires, al final es varias Harleys en una. O sea, cuando miras por un lado es unas Postes, cuando miras por otro es una Dina, cuando miras por otro es una Forti. Los acabados de los materiales se ven bastante originales, por lo que creo que puede ser compatible mucho del mercado aftermarket que hay. Eso es una gran ventaja, porque al final quien compra estas motos quiere personalización. Y las torretas parecen compatibles con las de Harleys, las tapas, las piñas, no 100%, pero posiblemente sí. Las manetas, los amortiguadores, etcétera, etcétera. Hace un frío en Madrid de tres pares de cojones y como no paro de hablar, pues se va empañando un poco la visera. El cuenta kilómetros es estos nuevos, de todo en una pantallita TFT, pero metido en una carcasa redonda que le da un estilo muy chulo y muy retro. Me gusta mucho y tiene de todo, nivel de gasolina, temperatura, cuenta kilómetros parcial, cuenta revoluciones. Y la verdad es que el reloj, etcétera, etcétera, bien chulo. Los espejos típicos de Harley. Y bueno, una opción custom para la A2, custom de verdad, pero de verdad. Yo ya voy a recomendar que pillemos una nada más que llegue para ponerla en alquiler y prueba en el Iguana Motorren. Y así poder cogerla bastante más a menudo. Esta de la A240, la verdad es que es muy chula. Vamos a probar ahora la de la rueda fina. Ok, pues vamos a probar la versión, dijéramos, estándar, que se llama 808. Hemos probado la 880 de rueda gorda, 240, Wild Tide. En el resto de configuraciones prácticamente igual, el frontal, mismo manillar, mismos espejos, mismo motor, el mismo cuadro, misma pata, simplemente con rueda normal. Y el precio más económico, unos 8.500 euros aproximadamente cuando llegue. Esta ya está más rodada, tiene 313 kilómetros. Aún así está nueva. Bueno, bastante más ágil, ¿vale? Eso no hacía falta, lo tenía clarísimo. ¡Y Blas! Clarísimo, antes de probarla, porque claro, un 240 está muy guapo, pero tal. Tengo que decir que me ha sorprendido mucho el cambio, o sea, muchísimo más suave el cambio que el cambio de una Sposter, que dijéramos que es con quien tenemos que comparar esta moto, como entran las más y la entrada del punto muerto no tiene nada que ver. Ya directamente, solo con estos 100 metros recorridos, 100 metros, no me hace falta más. La 240, estéticamente, brutal. Y por supuesto, mucho más barato comprarte, si tu idea es llevar un WildTar, una rueda gorda, un buen Donuts, un balón detrás, mucho más barato comprarte esa, porque estamos hablando de que con 500 o 700 euros más vas a llevar un 240 detrás, que los que aquí, cualquier persona que haya tenido una Sposter y le haya querido meter un 240 detrás, sabe lo que vale esa modificación, rondando los 6.000 euros, o sea, prácticamente lo que vale es casi la moto. Por lo que está claro, si tú quieres el estilo WildTar, un buen Donuts trasero, sin duda, te la compras de primera, porque luego cambiarla después va a ser infinitamente más caro. También entiendo que como la moto es igual, pues igual los de Mid, si no, ahora se lo diré yo, podrían poner a la venta el kit para convertirla en una 880, para ponerle el kit de la rueda 240 detrás. Aún así, seguro que va a salir mucho más caro que si la compras del tirón. Pero, ya con estos pocos kilómetros que he hecho, bueno, no sé si llega un kilómetro, ya te digo yo que si tú quieres una moto manejable, llevable, para usarla, para viajar, para ciudad, para todo, esta versión, la 808, sin duda. O sea, la geometría, el equilibrado de manejabilidad con estas ruedas, con esta configuración, un 150 aproximadamente, que no me he fijado bien, y un 130 adelante, o sea, la moto se lleva sola. Esta va muy, muy suave. Esta que ya lleva algún kilómetro más, se nota que ya frena un poco mejor, ¿vale? De todas maneras, la frenada no sería una gran diferencia la que han conseguido frente Harley, más o menos como una Sposter. También entiendo que, claro, los que os vais a comprar esta moto, os puede interesar comprar esta moto, no habéis tenido una Sposter antes. Es raro que alguien que ya tiene una Harley pase a comprarse esto. Yo creo que es una perfecta moto de inicio para meterte en el Custom, ya que la Sposter ha desaparecido. Joder, que vaya en back, va muy suave, pero muy suave. O sea, no hay nada que diga, no, esto no, o sea, tampoco puedo decir que va mucho mejor que una Sposter. O sea, va igual. A de primeras no le encuentro diferencias. Sí que es verdad, el motor más noble vibra menos. Es más moderno, es un motor ya muy usado en muchas motos asiáticos, un bicilíndrico más modernito. Menos vibraciones, la refrigeración, no, esa sensación de hierro en lo que es la parte del motor. O sea, no notas aquí ese pum, 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 ese rugido, eso no lo tiene, ¿vale? No tienes los enanos de Milwaukee golpeando los pistones de entre tus piernas. Esa sensación no está, pero no es una Harley, ¿vale? O sea, no te puedes comprar esto pensando que es una Harley. Esto es una Mid, una moto con un motor más moderno, más tecnológico, más optimizado. No sé cómo va de consumos, por supuesto, esto tampoco ellos se nombran mucho, pero ya te digo yo que consumirá menos. O sea, será un consumo, ahora lo preguntaré, intentaré daros datos concretos. Pero bueno, sin duda la geometría y la manejibilidad con esta rueda es mucho mejor. Esto es para andar en moto, para moverte por ciudad, viajar, lo que tú quieras. Y lo otro es para vacilar. Por supuesto, puedes viajar, moverte con ciudad y tal, pero vas a ir más forzado. Ya te va a exigir más como piloto. Esta que estoy probando ahora, esta sí que va prácticamente, está el motor ya limitado. No sé exactamente, no saben si está ya 100% como vendrá, pero es una sensación más similar a la que tendrá originalmente cuando salga, limitada. Y la verdad es que sigue funcionando muy bien. Está claro que con los 90 caballos va mejor, pero va muy bien y el precio me parece muy guay. Esta que estáis viendo ya tiene montado un montón de accesorios. El accesorio se los ha fabricado aquí en España, también en Madrid, la marca SPAN. Bajo la marca de MIT, por lo que producto nacional, algo se le ha añadido. Y bueno, pues contento. El custom vuelve y estas motos van muy bien. ¿Cómo se van a comportar en el futuro? Pues no puedo decir. Yo he estado viendo las instalaciones de MIT y ellos tienen ya en el departamento por venta más de 10 personas trabajando. Un buen almacén que me han enseñado de piezas de recambio. Y uno de sus principales objetivos es, al menos, porque Harley, Yamaha, Honda, todas las marcas también fallan en el recambio, funcionar como estas grandes marcas. O sea, no tener problemas de falta de piezas y que tengas la moto parada porque te falte algo. Y yo lo he visto. Tienen aquí un almacén muy interesante. Y bueno, pues estas serían las pruebas. Yo creo que lo van a conseguir. Están trabajando duro, creciendo, para dar un buen servicio por venta y un recambio. El amigo Antonio me lo está explicando. Y aunque es algo complicado, pero yo creo que irá bien. Y eso solo nos lo dirá el tiempo. Pero estas MIT 880 y me queda pendiente probar la Traveller, que espero probarla en breve. Bueno, pues ya hemos visto la prueba en carretera. Solo puedo decir que la moto funciona muy bien. No le encuentro ningún pero de decir, oye, esto parece que no va. Va bien. Frena más o menos igual que una Harley. El sonido es bastante redondo. La moto va suelta. No le he encontrado ningún pero. Son motos muy nuevas. Es verdad que los frenos están prácticamente sin utilizar. Con un poco más de desgaste irá mejor. No sería su principal que digas, guau, frena, que flipas. No, frena como frena una Custo. Y a mí me parece una opción muy buena. Enhorabuena a MIT por esta iniciativa. Importante. Va a salir, como os he comentado en carretera, la Traveller, que va a llegar sobre 11.000 euros. Una Electra en baja cilindrada. Yo esto no lo había visto nunca. Y me parece muy interesante. Porque ahí sí que hay una diferencia de precio brutal entre lo que sería una Touring carenada con música, con maletas. Lo que viene siendo una Electra de Harley o Indian a esto. Todas esas motos están por encima, cerca de los 40.000 y esta estará sobre 11.000. Toda la gama va a venir limitada para la 2. Con la posibilidad de luego en performance, en preparación, pues sacarle más potencia. Esto sabemos que es bajo tu responsabilidad. Si lo quieres hacer, porque no es legal, pero poderse se puede. Si tú luego lo usas en la vía pública, sabes que esa es tu responsabilidad. Esas modificaciones y ganadas de potencia se hacen para competición. Y luego tú eres responsable de donde lo usas o no lo usas. También te digo que nadie se va a poner a medirte el caballaje de la moto. Y yo, si fuera mía, yo me aumento la potencia sí o sí. Porque con los 94 caballos que yo la he probado, frente a los 40 y algo, la diferencia está ahí. Eso sí, una cosa es aumentarte la potencia y ir un poco ilegal teniendo el carnet que te permite conducir con esa potencia. Que solo infringes como una norma del performance, de como la ITV. Y otra cosa es aumentarte la potencia sin tener un carnet que pueda ir a esa potencia. Ahí ya estás incumpliendo muchas más cosas. Ojo con esto, ¿vale? No es lo mismo que tú puedas conducir una moto con los caballos que sean, aunque la moto la hayas trucado, ¿vale? Que que vayas conduciendo una moto sin tener carnet para esa potencia porque en ese momento ya no te cubre nada. O sea, ya es como conducir sin carnet. Ojo con esto, no malinterpretéis mis palabras, que si tú quieres delimitarte la moto tienes que tener el A. Si tú quieres aumentar la potencia de una moto, ojo que tienes que tener un carnet acorde a esa potencia. Para que tengáis una idea, eso pasa mucho con las caravanas o las autocaravanas. Hay mucha gente que dice, va, yo la cargo si a mí no me la van a pesar. Ojito con eso, porque si tú metes más de 3.500 kilos no tienes carnet y la sanción es grave porque es conducir sin carnet porque llevas un vehículo de más peso. No es lo mismo que si tú tienes carnet para llevar el peso y vas pasado de kilos, la sanción es diferente. Aquí pasaría igual. Si tú llevas más potencia en la moto, pero tu carnet te lo permite, es una infracción leve por un lado, pero si no tienes carnet la infracción es grave. ¡Ojo! Y bueno, pues con esto terminamos. Esto es Wikipepe Time en primicia. Una moto que aún no ha salido a la venta, que aún no han llegado las unidades homologadas. Homologadas, probadas para vosotros. Y ahora sí, cierra los ojos, piensa en tu moto soñada, una buena ruta y disfruta. ¡This is Wikipepe Time! Por cierto, tengo al otro lado de la cámara a BlasMotovlog, que si no lo sigues te dejo en los comentarios un enlace a su canal, que como él estaba por la zona se ha venido a grabarme. ¡Mil gracias Blas! ¡Papam! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!